¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Sí. No me di cuenta que no había activado mi video. Bueno, a ver si puedo poner mi video, por si no me deja. No me quiere vivir. Ya. A ver, primero, impresiones. Impresiones del texto. Está dado muy difícil. No, bueno, estaba difícil, creo que eran hartos videos, entonces igual me confundí en alguna. Sí, lo que yo les decía es que no quiero que vean los videos como si fuera una serie de Netflix. O sea, es materia, entonces vean los videos como materia. O sea, tomando apuntes, repitiendo las veces que no entienden, tomando atención a los nombres. A ver, a mí personalmente, siendo súper honesta, me interesa poco que se sepan exactamente los nombres de los tipos de acoplamiento, los tipos de cohesión, que cuando es cohesión baja son tales, cuando son media, no sé qué. Porque me interesa poco, lo que me interesa de eso es que ustedes sepan que hay distintas cosas en las que hay que prestar atención cuando uno está construyendo software. Porque la mayoría de las veces, cuando nosotros comenzamos, comenzamos de una manera súper, tratamos de que funcione. La primera vez que no funciona, quedamos felices. Y eso no es la mejor manera de construir software. Sobre todo porque cuando ustedes trabajen, yo las peleas campales que he visto en el área técnica, porque he visto otras en el área más de negocios, pero en el área técnica, en las peleas más campales, son por recibir cómo vamos a dividir los módulos, por ejemplo. Y por qué va a tener cierta responsabilidad este módulo y por qué no, y cómo lo mantienes en el tiempo cuando llega una persona nueva, por ejemplo. Entonces es súper, súper importante que ustedes tengan muy metidos los conceptos. Y eso es lo que me interesa, creo que tengan conciencia que para dividir el código se pueden seguir ciertas reglas. Y que ciertas reglas van a tener impacto en distintas cosas, sobre todo, como les decía, en la cohesión y en el acoplamiento. Porque las otras son un poco más, las tenemos más incorporadas, creo yo. Lo de la data encapsulation, por ejemplo, aunque igual a veces uno ve un código en que todas las variables son públicas, que todo accede a cualquier cosa, que en vez de hacer CTR y getters para cada uno de los atributos de una clase, llegamos y los ponemos todos públicos para llegar a acceder. Y dependiendo del lenguaje hay unas cosas que a veces se utilizan más que en otros. Entonces, pero creo que tenemos más conciencia de aquello comparado con el nivel de conciencia que tenemos sobre el acoplamiento y la cohesión. Creo que eso lo tenemos menos incorporado cuando recién estamos partiendo a desarrollar software. Bueno, les quería mostrar esto. Lo saqué de ese video de YouTube, que si quieren lo den, también explica de nuevo lo mismo. Para los que quieran profundizar, les dejo ahí. Ustedes lo pueden ver, pero al final lo que queremos, como decíamos, es la cohesión y el acoplamiento. Entonces, lo que tratamos de buscar es que la cohesión sea alta, y lo de la derecha, y que el acoplamiento sea bajo. Entonces, aquí el acoplamiento está ejemplificado con las líneas, ¿cierto? ¿Cuán acoplado está el código? ¿Cuántos módulos se tienen que comunicar con otros módulos para poder hacer lo que tienen que hacer? Entonces, por ejemplo, acá vemos que hay muchas más líneas. En una manera gráfica de verlo, sí, en cambio acá tenemos menos. ¿Hay acoplamiento? Siempre va a haber, pero aquí es menor, ¿cierto? Y la cohesión, como yo les decía, tiene que ver con la responsabilidad del módulo. Si cada una de estas cajitas es un módulo, se fijan que a la izquierda, aquí está representado donde tiene círculo, triángulo, rectángulo, porque cada módulo tiene un montón de responsabilidades, hace cosas distintas. En cambio, en el de la derecha, donde la cohesión es más grande, el módulo encapsula las cosas que son similares. Y similares pueden ser por distintas razones. Y ahí es donde está el truco que hay que empezar a detallar cuando tú estás construyendo una solución. Y lo que yo les decía ahí también, el 3 y 2, yo me acuerdo, les puedo contar una experiencia personal que tuve, cuando yo trabajaba para hacer un sistema, que llegaban unos archivos con un montón de registros. Eran como 500.000 registros en cada archivo, pero eso había que dividirlos bajo una lógica de negocio. Y eso representaba al final como unos, si eran 500.000 registros, era como un millón de pagos. Al final, en lógica de negocio. Ese sistema lo había desarrollado un área que no era mi área, y que luego, que era el área de innovación, que luego lo pasó al área de desarrollo, donde yo estaba, que yo era parte del área de desarrollo. Entonces, por ejemplo, es el módulo que hacía eso, que tomaba este archivo, lo descomponía, y lo guardaba como pagos, para que luego fueran consultables a través de otra aplicación. Entonces, él tomaba el archivo, lo empezaba a descomponer bajo unas reglas de negocio, y generaba un millón de pagos. Y para eso habían varias reglas. Eso estaba, si ustedes lo hubiesen visto, teóricamente igual cuando yo lo vi, eso era en Java, estaba súper bien hecho. En el sentido de, si uno lo mira con la lógica así, más teórica, ¿sí? Así de todas las cosas que debiéramos hacer, y cómo modularizamos, y la clase, y todo eso. Cuando yo, ese módulo, estaba una base de, recién se estaba empezando a construir, entonces, o sea, estaba listo, pero nunca se había probado con datos reales. Entonces, cuando me lo pasaron a mí, a mi equipo, lo probamos, empezamos a dejarlo corriendo, y no, con un registro, como le digo, con un archivo con las características de producción, y no paraba, no paraba, no paraba. Lo dejamos corriendo todo el día porque necesitábamos saber cuánto iba a demorar. Bueno, llegué al otro día, y seguía corriendo. Me fui ese día, y el módulo seguía corriendo. Me fui al tercer día, después del marzo, paró. Y logró hacer lo que tenía que hacer. Pero se demoró casi tres días en hacer la labor que tenía que hacer. Cuando yo hablé con, en ese tiempo yo estaba en un campo de ingeniero software, yo programaba completamente, entonces, ese era mi rol, súper programado. Cuando le pregunté al jefe de proyecto que llevaba el proyecto, él me contaba que no era tan malo que demorara tres días. O sea, imagínense el contexto. No era tan malo que demorara tres días, porque habían externalizado esa funcionalidad, porque en el cliente demoraba 15. Tenían que dejar 15 días corriendo eso, para que saliera. Entonces, en nuestro contexto, que demorara tres, para ellos igual iba a ser un progreso. Ya, la cosa es que, al final dijimos, ya, pero es que no vamos a poder, porque la gente de producción no nos va a dejar pasar algo así, y no le vamos a decir que vamos a tener un proceso corriendo tres días y separen la mitad. ¿Cómo voy a saber cuántos pagos se hizo correctamente? ¿Cómo voy a hacer el mat? Tiene que demorarse menos para tener más espacio para poder corregir. Porque además había una lógica de negocio en que cuando se cargaban los nóminos, tenían que estar disponibles máximo cinco días después. Entonces, imagínense, se demoraba tres días en correr, y si fallaba no había espacio para correr de nuevo el mismo proceso. Cosas así. Entonces, tuvimos que trabajar en mejorar. ¿Y cómo lo hicimos? Fue súper contraintuitivo, porque tuvimos que deshacernos de toda esa lógica, que estaba bien hecha, pero que para el problema y por la carga que necesitaba correr no funcionaba. Y lo movimos todos, casi todos, a la base de datos. Pusimos casi toda la lógica de negocio en la base de datos con los procedimientos almacenados. Y logramos que ese proceso corriera en tres minutos. En el ambiente de desarrollo, cuando lo pasamos a producción, que era una máquina más potente, corría en un minuto y medio. O sea, es tan relevante cómo está construido el código, o sea, para que ustedes tengan una idea de cuán relevante es. Y que a veces una solución que puede estar bien, en temas de cohesión y coperling, puede ser que esté bien, pero al final no da el performance que necesitamos, entonces tenemos que comprometer ciertas cosas. Entonces no hay como una única receta. Por eso les digo, yo he visto batallas campales, por decir, no, es que esto no debiera ir aquí. Hay unas reglas que seguir, unas buenas prácticas, sí. Pero al final depende mucho cuando tú estás corriendo ese software, en particular en el contexto al cual atiendes. Entonces ahí puede variar un montón. Pero quiero que tengan súper claro eso. Eso no significa que vamos a hacer todas las cosas mal a priori. Las vamos a hacer lo mejor posible a priori. Pero si hay que comprometer, vamos a comprometer algunas de las características por unas razones súper justificadas y súper claras. ¿Ya? Eso es lo que les quiero transmitir. Quiero preguntarles si ustedes alguna vez en su vida, cuando construyen un código, han tenido ahí algún... ¿Cuál es su experiencia con eso? ¿Es algo que está dentro de sus preocupaciones o no? ¿Es algo que les ha generado discusiones? No, por lo general, hasta ahora ha sido como lograr que funcione nomás. Y si está bien hecho, es por suerte. No sé. Diría que tampoco hemos construido algo tan complejo, donde realmente importe que esté bien estructurado. Entonces, generalmente, como que todo lo que haces muestra en un archivo y nos preocupa un poco de cómo separarlo en funciones. Sí, te encuentro todas las razones. A lo más tenemos funciones. Decimos, ya voy a escribir una función porque este código se va a repetir en varios lugares. Entonces, como no lo quiero escribir varias veces, entonces lo voy a sacar, ¿cierto? Y lo voy a poner una función. Pero de ahí a eso, a por qué yo tengo las funciones aquí o no, y por qué no me creo mejor una biblioteca que contenga todas esas cosas que son como bilitarias, y mejor dejo este otro código acá. Y también yo encuentro que a estas alturas hemos llegado como al extremo, también con estas cosas. No sé si ustedes han visto, hay una nueva tendencia que va más allá de los microservicios, por ejemplo, que habla de, no me acuerdo el término exactamente. Tendría que buscarlo, eso se puede llamar para los nombres. Pero es describir funcionalidades. O sea, ustedes se dan cuenta que ahora está el movimiento súper fuerte de no tener servidores, ¿cierto? Entonces, yo tengo todo en la nube. Entonces, ocupo Amazon WS, o ocupo, no sé, lo que haya, ¿cierto? Pero ya no tengo servidores físicos yo, sino que los tengo en la nube y pago por transacciones, pago por cargas, en esos módulos, ¿cierto? Entonces, me abstraigo de la mantención de los servidores. Luego, tú puedes ponerle ahí distintas cosas. La otra tendencia es sobre eso, es que tú tengas microservicios y que los microservicios se comuniquen entre ellos y resuelvan la lógica de negocio. Entonces, por ejemplo, con microservicios lo que estamos haciendo es una cohesión alta, porque queremos que cada microservicio tenga una única responsabilidad, ¿cierto? Pero a veces estamos comprometiendo un montón el acoplamiento, porque para producir una salida de negocio que tenga sentido, a lo mejor los módulos tienen que comunicarse un montón, que sería como en la imagen aquí en el lado izquierdo, tienes que ir a esto, tienes que ir al otro y hacer unas redes de cosas. Entonces, ¿qué pasa si se muere y no está un microservicio? ¿Qué pasa con esas transacciones? ¿Cómo se vuelve? ¿Cómo sé cuáles perdí, cuáles no? Entonces, ahí también se genera toda una lógica. Pero eso era como lo que está de moda en los últimos 5 o 10 años, diría yo. Y ahora está la otra tendencia, que es ni siquiera tener servicios, es tener funciones que sean consumibles. Entonces, ahí estamos yendo a aún más cohesión, porque queremos solo la función, pero claro, el acoplamiento podría estar ahí un poco comprometido, porque vamos a tener un montón de interacciones. Ahora, en los microservicios y en texto también, supone que lo que queremos hacer es que la comunicación sea a través de mensajes, que tenga una cierta estructura. Entonces, también como que vamos liberando, estamos utilizando como lo mejor de cada una de las cosas, pero no siempre funciona para todo. Pero súper loco cómo ha ido evolucionando la tecnología. El otro día vi un video súper interesante que decía que las personas que están estudiando ahora tienen que pensar que en 5 años más los sistemas legados van a ser los sistemas microservicios. O sea, porque seguro va a haber otra cosa, porque está, por ejemplo, este movimiento de las funciones, de consumir todo como funcione, que está súper fuerte. A lo mejor eso va a ser el que esté de moda más, o este ampliamente adoptado de aquí a un par de años. No sé. Será súper loco. Por eso es que es súper importante mantener este tipo de conceptos. Yo lo que les quiero comunicar es que los conceptos los tengan claros y que yo no creo que exista una única solución para todo. O sea, duden mucho de cuando alguien le dice no, microservicios es lo mejor que hay, porque probablemente puede haber otra cosa, o para un problema en particular puede ser que sí, para otro puede que no. A veces tener un solo código es una buena solución. Entonces hay que tener ojo con eso. Les voy a mostrar este gráfico. Quiero que lo miren un par de minutillos y lo traten de analizar y me digan qué creen que significa, qué hay que interpretar. ¿Alguien lo tiene claro? Creo que yo, aunque me confunde, es el lighter como al final en el de... Ah, no, ya, ahora sí entiendo. ¿Leya? ¿Ese? Sí, es que creía que estaba como refiriéndose al de abajo, pero ahora lo del color y que viene después de lo que están esperando. A ver, ¿cómo nos explica esto? A ver, vale. Entonces, esta es como la típica idea de que es mejor planificar al principio y que después como que todo sale, si se logra seguir los planes, todo sale como fluido. En cambio, si uno hace lo más rápido que pueda, de la forma que funcione, después más adelante se va a dar cuenta que hay un montón de problemas y los va a tener que arreglar y al final es más costoso. Claro, sí, y además, aquí lo interesante de esta gráfica, a mí lo que me gusta mucho, aquí les dejé los links de Martin Fowler, que yo lo adoro a él. O sea, es uno de los tipos que comunica muy bien, si ven sus videos, por ejemplo, y los artículos que escribe son súper, súper buenos. Si quieren ver algo de tecnología, yo se los recomiendo así muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tiene unos artículos más o menos largos, pero ha escrito como de todo y es súper claro. A mí me gusta un montón. Pero a mí lo que me llama la atención de esta gráfica, y esta es una de sus artículos, están en los dos artículos de esta gráfica. Es que, claro, lo que dice eso es correcto. O sea, como que mejor que invertamos antes para después, pero lo que pasa aquí es que si lo vemos en la gráfica, esa inversión, o sea, lo que hace es que tú tengas menos funcionalidades desarrolladas, ¿cierto? Porque para llegar a la misma cantidad de funcionalidades desarrolladas, necesitas como más tiempo, porque a esta altura, por ejemplo, la brecha es mayor, ¿cierto? En esta calidad más alta, que es la sub. ¿Cierto? Acá yo tengo poco comparado con este, o sea, tengo menos comparado con este, pero que llega a un punto que aquí, según él, ocurre en semanas, no meses. Este código ya se vuelve poco mantenible y este se empiezan a agregar más funcionalidades rápidamente. Hay una gráfica también, el otro día vi un video interesante, que era un tipo que hace análisis sobre los rastros que deja el versionamiento de código. Y hacía algo similar. Y si ustedes veían la curva de cómo era la interrelación de los módulos, por ejemplo, él os hacía un análisis, hacía el siguiente análisis. Quería ver, cuando se hacía la modificación en un módulo X, ¿cuáles otros módulos también habían hecho commit de manera cercana? Porque eso era un indicador, sin entender la lógica de negocio, sin entender nada, había una cierta, no sé si eso ocurría recurrentemente, lo que estábamos viendo es que en realidad este componente estaba vinculado con este otro. Porque si modifique aquí, tuve que modificar acá. Eso podría estar hablando de que la cohesión no está muy bien planificada, porque si estoy modificando aquí, tengo que modificar otro componente acá, a lo mejor podrían estar juntos, o a lo mejor podría ser, podría definir una manera de comunicarse que esté externa y que abstraiga las dos cosas. Pero si estoy modificando uno y estoy modificando el otro, cada vez que se hacen dos cambios, o sea, da una señal de que algo malo está ocurriendo, que hay algo que no se definió muy bien en el código. Bueno, la cosa es que él hacía ese tipo de análisis basado solamente, como le decía, en los registros del versionador de código. Y mostraba una gráfica en donde los módulos que tenían más modificaciones en el tiempo era una cola larga, una típica curva así. Son súper poquitos los que tienen un montón de modificaciones y luego hay un montón de otros módulos que no tienen modificaciones casi nunca. Entonces la respuesta es lógica que a lo mejor esos módulos no se utilizaron nunca más y por eso nadie más los modificó. O otra cosa puede ser que a lo mejor estaba mejor hecho, entonces no requirieron mayores modificaciones. Pero cuánto cuesta modificar estos otros módulos que tienen tanto, que al final tienen la lógica o tienen la responsabilidad y van cambiando mucho en el tiempo, puede ser más o menos difícil. Y eso es lo que a ustedes cuando salgan a trabajar va a ser lo primero que se van a encontrar. Muy rara vez ustedes van a entrar a trabajar en un sistema que haya estado hecho completamente por ustedes. Eso es muy, muy raro. A lo mejor si empiezan con una startup, puede ser. Pero en general si entran a una empresa siempre van a ver sistemas que ya existen y que probablemente los tenemos que modificar. Y ese costo de modificar es el que está puesto acá. Porque dice que en el tiempo al final yo no soy capaz de agregar nuevas funcionalidades porque el código está, la calidad del código está tan mala que yo ni siquiera sé cómo hacer. Entonces es súper interesante para que les den una leída. Por ejemplo, este que se llama la calidad como que cuesta menos respecto a lo que va a costar al final agregar. Así que denle una leída un cuento que es súper interesante. Eso. Y lo otro, claro, lo que habíamos visto respecto a pruebas que también había en videos ahí. Eso, que le, que hay que tener ojo con esto. A ver, pues un error, en el video hablan de error, fault y failure. Me da lo mismo como se llame. Pero lo importante es saber que están en distintos niveles y que por lo tanto hay errores que ocurren que nosotros no nos vamos a dar cuenta hasta que se ejecute a lo mejor el código en producción y nos demos cuenta. Y eso es súper complicado porque aunque uno trate de hacer el código bien, siempre ocurre que uno se puede dar cuenta después de algo que ocurrió o que no pensó tan bien en un montón de casos. Yo me acuerdo que por ejemplo cuando estaba en el área de desarrollo tuve que hacer un tema de como particionar una base de datos y tenía que hacer unos procedimientos almacenados para crear unas tablas porque teníamos que almacenar mucho volumen de datos y la base de datos tal cual estaba no lo permitía. Entonces la íbamos a hacer como por entidades pero que fueran temporales. Y entonces había unos unos jobs que corrían cada cierto tiempo y que iban a crear las tablas a priori para que cuando el sistema funcionara se encontrara con las tablas que he buscado porque la creación iba a ser dinámica. Yo me acuerdo que yo ya no estaba en esa área hacía como dos años estaba trabajando en otra área en la misma empresa y de repente no sé tonteras yo iba caminando y dije oh y esa cosa que construí iba a fallar por tal cosa y de ahí se me ocurrió como tres años después por suerte no había fallado porque después me di cuenta que era una posible cosa acumulativa por los cambios horarios con el verano con el invierno iba a sumar iba a restar y no iba a funcionar bien no había sacado bien la cuenta y hablé con la persona que ahora estaba a través del sistema y claro pues ahí como que lo descubrimos y todo no logramos o sea fue bueno porque cosas locuras o sea que a uno a veces le quedan ahí en la cabeza dando vueltas y que tú puedes evitar un poco pero nunca pienses que tu código está bueno siempre va a fallar siempre hay algo entonces hay que tener ojo con eso y preocupación con eso sobre todo cuando no sé cuando ustedes estén trabajando con sistemas que de verdad están corriendo porque cuando uno está en la U nada casi nada de las cosas que hace realmente las ocupa alguien pero cuando tú sabes que sí y que tiene un impacto y que a lo mejor le van a cobrar multa a alguien no te puede costar el no sé el cargo es súper diferente espero que les haya quedado un poquito más claro quiero ver si alcanzamos a hacer alguna alguna actividad que tenía aquí quería que viéramos como como la mayoría de las preguntas del del cuestionario las enfoqué en este tema de de modularizar el código quería que viéramos a ver si había algún voluntario que nos mostrara alguno de sus códigos y que pusiera a su propio juicio también si había alguna lógica de modularización como como veía la cohesión y el acoplamiento y si podíamos ver ahí también algo de pruebas ¿era algún voluntario? ¿profe? o sea más que por ser voluntaria es que el año pasado salió una resolución de que las clases iban a durar 60 minutos a no ser de que haya un un acuerdo o moto digamos entre profesores y estudiantes y ustedes tienen que hacer que que irse ahora o sea no sé te pregunto yo tenía planificado para hacer esto ahora pero no lo sé yo no por lo menos yo tampoco porque lo que creo es que o sea como de materia y de clase ya vimos lo que teníamos que ver pero esto es como para bajar un poco más para que no sea lo que les decía porque no sea como el monólogo sino que ustedes pueden tratar de empezar a ver en sus propios códigos que representan estas cosas que estamos hablando no sé yo lo dejo a disposición de ustedes o sea entre que veamos que ustedes quieren quedarse si no quizás esta clase de hacerla hasta el final pero después como ya para planear la siguiente más corta no sé podría ser buena idea sí lo que pasa es que igual como estamos teniendo las clases solo una vez a la semana hagamos esto veámoslo y veámoslo en la otra clase para que sea un poco más corta no sé si hay algún voluntario porque tengo que usar mi rueda mucha profe yo me ofrecería pero es que tengo como cuatro proyectos son como todos de muchos a ver pero veámoslo veámoslo por último para ver lo de las pruebas ¿vale? ya a ver como pensando un poco en la pregunta que hizo antes de repartir en archivos y ahora que la Tamara dijo que tenía puros proyectos que no son creo que la única vez que he hecho eso fue el primer año a ver ah Merkit Merkit tiene hartas cosas ¿a ver qué es Merkit? Merkit es una aplicación que busca facilitar el trabajo de administradores de minimarket está hecho en React así que tiene que tener hartas cosas la verdad es que ya ni siquiera me acuerdo mucho de lo que hacíamos eso que fue el año solo bueno ahí tiene varios componentes cada uno con con su código me acuerdo que teníamos que hacer como con había una variable que se compartía entre varias que era complicado porque eran como todos hermanos era en ¿cuál hacía yo? en ventas no sé ¿qué es lo que quiere compartir? no quiero que analicemos o sea por ejemplo tú si tuvieras que decir ¿cuál es? ¿qué tan acoplado está el código? o sea ¿qué cosas necesitan estos módulos para funcionar? ¿cómo sería el vínculo entre ellos? por ejemplo ya entonces estas son páginas que se llaman creo que en APJS me parece mucho ¿se acuerdan que en el video había un ejemplo que por ejemplo ponía una cajita y que esa cajita tenía vínculos con otros? ¿sí? entonces tú me estás diciendo que esta APT sería como esa cajita que está arriba claro y que luego se vincularía con las otras ¿no? claro entonces aquí esta es como la cajita más grande digamos que tiene como varias rayitas porque aquí está la página de venta la página de inventario la página de resumen y esas cosas y esas después tienen creo que se comunican entre ellas se conectan a una base de todo de eso me acuerdo ya pero mira lo que yo veo es que tú tienes una app ¿cierto? que es la que corre central que es la que orquesta todas esas otras páginas pero tú igual las páginas las dividiste las dividiste en páginas de ventas ¿cierto? entonces tú hiciste una división lógica eso es lo que quiero que veas que ahí hay una división lógica por lo tanto trataste de tener como una cierta cohesión por eso es la otra palabra en que cada uno de estos componentes hagan una única cosa claro ¿sí? sí de hecho de aquí porque eran grupos y uno de los internetes me decía siempre que porque yo antes lo tenía todo junto me decía que lo separara porque era muy enredado todo lo que tenía entonces por eso aquí porque esta parte lo decía la página 90 tenía como todo junto y al final terminé separándolo todo y luego lo separé más de la cuenta no me acuerdo entonces aquí porque había una variable que se pasaba entre varias acá claro extiende de componentes claro pero por ejemplo ese extiende aquí eso sería como una herencia en cierta manera ¿cierto? la idea es que por eso que le digo que como que miren su código con otros ojos o sea como ¿por qué estás dividiendo ahí? o sea por ejemplo si yo te dijera ¿por qué lista de productos es diferente a lista de ventas? no sé yo no tengo nada que ver con no tengo idea con la lógica entonces por eso por ejemplo te pregunto claro es que era más como era por React era más gráfico entonces estaba la lista de ventas claro estaba una lista sí gráficamente sería una lista con ventas y se le iban agregando cosas y también iba como pasando creo que aquí era que se le pasaba de la otra donde a ver había un archivo donde ingresaba la base de datos y sacaba las cosas y de ese archivo pasaba a los otros archivos pasando eso por ejemplo ¿quién tiene la responsabilidad de conexión a la base de datos aquí? era no me acuerdo ¿cuál era? creo que era este sí aquí está aquí hace el pitch no sé aquí hace el pitch y en una parte lo pedía y hace otro claro entonces sí o sea lo que yo veo ahí por ejemplo de cohesión una manera diferente de hacer eso ¿ustedes están familiarizados con las ORM por ejemplo? es una abstracción de la base de datos entonces tú lo que haces es que toda la conexión con la base de datos la centralizas por ejemplo entonces acá en cambio tú no lo tienes así según lo que veo no sé estoy viendo muy no entiendo exactamente qué se está haciendo ¿cierto? es difícil ni que fuera maga aquí pero lo que veo es que a veces a veces nosotros ponemos por cada módulo decimos no sé ventas entonces va a desplegarlo hacia la parte más front end pero también el mismo va a tener la responsabilidad de ir a la base de datos creo que es eso lo que está haciendo aquí en cambio a veces lo que hacemos es no ¿sabes qué? lo vamos a hacer todo por mensajes vamos a dejar que esto solo despliegue y la parte de la base de datos lo vamos a dejar en otra parte que solo se va a preocupar de hacer las conexiones a la base de datos y va a tener N métodos digamoslo así ¿cierto? que va a permitir que eso haga los inserts los select todo eso esté en otro lugar sí también teníamos porque usamos no de JS entonces ahí teníamos como que nos comunicará es la parte servidor de JS ¿no? es cierto es que realmente no recuerdo mucho dónde estaban las cosas eso que es el apartado lo hice yo aquí está el data post el producto ahí está el get el producto ahí están todas esas cosas claro esa es la parte que yo te digo esa por ejemplo este este documento su lógica de cohesión es que va a administrar las cosas a la base de datos ¿no? claro y por ejemplo aquí tienes escrito tal cual las queries estos se ejecutan en el servidor así que no es tan terrible pero por ejemplo dependiendo del lugar donde tú estés podría ser malo esto porque aquí tú le estás pasando el update le estás pasando con peso dependiendo de lo que te vengan los pesos por ejemplo ¿es cierto? todo ese peso 1, 2, 3 no sé cuántos esos pesos ¿de dónde vienen? ¿le estás limpiando ese código? ¿podrían hacerte inyección de ese código aquí? sí, sí puede a lo mejor no sé no sé pero son cosas que al tiro a mí me saltan a la vista cuando veo el código así no sé es que no nos preocupamos mucho de la seguridad la verdad llegamos y lo hicimos porque no sabíamos react tampoco entonces estábamos llegando y probándonos si no si yo no estoy yo aquí no quiero que se sientan que están enjuiciados no es el espíritu lo que les quiero es como que se vuelvan más conscientes de todas las cosas que hay aquí en temas de pruebas ¿hay algún hicieron algún tema de pruebas? sí lo testeamos con Jenkins ¿y qué hicieron? eso lo sacamos porque teníamos porque teníamos otro profe ayudante que tenía como una plantilla para poder subirlo a Jenkins o sea que se podía usar para hacer testeo continuo entonces aquí está todo eso que hizo él que no sabemos mucho que que decía porque ahí yo o sea porque Jenkins hace otras cosas o sea Jenkins lo que hace es la integración continua y tú podrías o no tener pruebas entonces por eso que estoy preguntando si tú hiciste algún tipo de pruebas o sea de funcionamiento la tímica todo sí a mano pero nada sí nada de otro mundo ¿y qué cosas te acuerdas que probaron? por ejemplo si es que si es que se creaba un un producto nuevo si es que se ingresaba a la base de datos cuando se si es que se ingresaba el producto al carrito por decir así si es que se iba si es que además después al comprarlo cambiaba el stock en la base de datos eso más que nada ya esas son pruebas más bien funcionales ¿cierto? y pruebas no funcionales ¿alguna? ah sí o sea bueno un poco este es un proyecto que era por varios ramos entonces teníamos pasamos por el ramo de HSI entonces ahí hubo varios testeos de la interfaz con diferentes personas y qué sé yo pero esa interfaz la terminabas cambiando entera así que como que sí como que no hubiera un tema de usabilidad pero por ejemplo del software de manera no funcional por ejemplo un sistema de ventas este sistema de ventas ¿cuántas personas le van a utilizar? eso se nos fue no sé si porque no pero te pregunto ¿cuántas personas le van a utilizar? la idea nuestro cliente principal era la mamá de uno de los integrantes que tenía entonces ahí estaba estaba ya nomás que la idea es que ella de repente viajaba y era la única que se sabía los precios de las cosas entonces pero cuando los anotaba en el y los ponía físicamente digamos cambiaba de orden las cosas se perdían los precios entonces necesitaba un software que lo ayudara o que ayudara al resto en verdad pero en el minimarket ¿cuántas cajas había? había una pero ¿una caja? sí pero el profe nos hizo de hecho ni siquiera lo tomamos en cuenta porque dijimos ah ya es para la tía nomás entonces bueno no no por eso estoy preguntando no pero por eso es que a lo mejor no tiene lógica hacer una prueba de carga por eso mismo te estoy preguntando porque eso es lo que quiero justamente eso es lo que quiero que tengan en mente que dependiendo el contexto va a cambiar si vale la pena hacer una prueba u otra o sea si tú me estás diciendo que el software iba a estar en una caja ¿por qué le vamos a hacer una prueba de carga? si sabíamos que te iba a tener un usuario o a lo más tres y ahí podrían usar mi técnica que yo le decía que de verdad un, dos, tres probemos todo ¿cierto? o sea lo que voy es que hay algunos contextos en donde no tiene tanto sentido que invirtamos en eso ¿sí? ahora por ejemplo ¿qué sí podría tener sentido? por ejemplo si esto hubiese estado conectado con un sistema de pago claro ahí sí que hubiese a lo mejor tener mucho más cuidado en cómo se pasa eso cómo se amanece esa conexión de pago y no tiene que ver y sería algo más bien no funcional pero que no tiene que ver con carga ¿sí? o con estresar la máquina no tiene sentido si va a ser tan poco uso eso me parece bien que no lo hayan hecho ¿te fijas? pero todo dependiendo de de cuál es la la lógica que tenemos detrás cuál es el contexto en donde se está moviendo entonces por ejemplo pero yo te diría que por ejemplo que es ahí en el límite de no funcional y funcional ¿cierto? porque ahí también como les decía la clase pasada toda gris por ejemplo en tu en este sistema tú podías pagar ¿cierto? podías agregar más que pagar era como sacar del stock esa era como la gracia ya pero a ver me refiero a que sin importar el dinero tú descontabas o contabas cosas ¿cierto? claro porque hacías una venta ¿cierto? entonces por ejemplo ¿con cuántos ítems probaron el el carro? poquito entonces una pregunta que ustedes podrían haber hecho era preguntarle a la persona o mirar en su registro ¿de qué tamaño más o menos son las ventas? entonces ahí haber hecho una prueba un poco más real a lo mejor en su sistema había personas que compraban 100 artículos entonces al mínimo había que probarlo con 100 artículos ¿cierto? o por ejemplo cosas que pasan también que veo por ejemplo en el inventario si tú tienes 5 unidades de algo y lo tratas de vender y le pones 7 si uno pensara que está con 2 cajas ¿cómo maneja eso de que una descontó tantas y la otra también y que el inventario no daba su abasto para las dos compras ¿cierto? entonces ese tipo de cosas como que a lo mejor no son tan rebuscadas porque no tiene que ver con prueba de carga pero hubiese sido más interesante para este problema en particular aprovecharse de ver eso ¿se te ocurre el imón a ti? como que no haya faltado o sea es que igual creo que nos corría un poco en contra del tiempo entonces como que no testeamos y cosas así no era lo que salía nomás en verdad más que cualquier otra cosa pero es importante que lo piense porque al final de este curso la idea es que sí cuando terminemos este curso y se tal las pruebas por estas razones porque tal eso es lo que espero entonces por eso que lo piensen ahí todos los que todos los que están escuchando ahí la interacción y la última pregunta que yo tenía era ¿qué necesitaría ahora si hoy día yo quiero correr este código? tengo que ir a buscar a Tamara el fin del mundo y decirles a correr el código por favor ¿qué tendría que hacer? a ver esa creo que bueno aparte de descargarse las cosas porque creo que no funcionaba así como no estaba creo que estaba corriendo en Jenkins de la U pero eso era con un IP que yo no me acuerdo porque lo tenía en el otro PC me ocurría no funcionaba realmente bien porque creo que no podíamos poner la base de datos como para que abierta digamos así que no realmente no funcionaba pero estaba la idea supongo que lo puedo usar entre comillas ya pero una cosa es que lo puedo usar y otra cosa es que lo quiero desplegar y se acuerdan que yo dejé un video que era de deployment y del rollback es ese tipo de cosas las que nosotros ponemos en un plan de deployment tengo que hacer tales cosas descargo de aquí corro la base de datos que está en el script no sé cuánto instalo tal cosa no sé si el servidor Jenkins tengo que hacer tal configuración si fuera un Apache tengo que hacer tal otra configuración ese set de past es lo que tú haces en un deployment por eso te he preguntado ¿qué necesitaría hacer para correr este código? es que se hacía todo por lo menos Jenkins se hacía todo automático porque tenía Docker y todo lo que estaba entonces ya pero o sea está bien porque la idea la idea que está detrás de usar un motor de integración continuo es exactamente eso que a cada cambio se tome el código y se pueda desplegar absolutamente de acuerdo pero tú aún así tienes que ir actualizando ciertas cositas la primera vez que tuviste que instalar todo eso ¿cuál fue? ¿qué es lo que necesito? ¿cierto? porque siempre es la primera vez claro entonces ¿cuál es el nivel de cosas que tengo que hacer para hacerlo correcto una primera vez? y luego todo había que aprender el servidor de MySQL o MySQL no me acuerdo creo después había que o sea había que aprenderlo en el PC y después había que prenderlo en la aplicación digamos dejarlo corriendo después había que poner la aplicación y ir viendo todas las cosas después digamos de instalar todo lo necesario que eran como los íconos de nuevo el mismo servidor no es no es no es todas esas cuestiones entonces yo hago todas estas preguntas para que yo les les quiero ir generando conciencia de todas esas cosas que a veces no estamos tocando mucho el código corra porque tengo que mostrarlo y ojalá hacer esto por una única vez pero es mucho más que eso esa es la mala noticia pero la buena noticia al revés también porque a lo mejor si no te gusta tanto hacer esto de escribir códigos le podemos estar de que están asociados de deployment podríamos hablar un montón de cosas divertidas respecto a eso también no sé de todo eso es todo un mundo todo un mundo de esa parte pero yo quería que tuvieran un poquito la noción y por eso hacían las preguntas como para que les queden la conciencia nomás a qué nos estamos refiriendo en la práctica y cuándo estamos hablando de deployment porque todo el mundo utiliza la palabra pero a lo mejor ustedes no tienen tan claro qué es lo que significa ¿sí? a ver creo que era eso solamente tengo para el día por ahora y lo que les iba a decir es que vale un par de avisos antes de que nos vayamos primero la otra este viernes no vamos a tener clase el otro miércoles sí les voy a dejar una serie de videos que vamos a cambiar un poco el foco porque vamos a cambiar ahora un poco más al proceso del software todos los videos que vienen son más del proceso de software entonces eso vamos a ver si hacemos una actividad y el viernes de la próxima semana tenemos el primer invitado especial entonces quiero que ahora que a lo mejor tienen la materia más fresca anoten ciertas dudas que les surgen ya sea porque la persona que va a venir ahora es arquitecto entonces le podemos hacer preguntas desde su experiencia de cómo se manejan este tipo de cosas de cohesión de acoplamiento de cómo es que se toman esas decisiones en su contexto le podemos preguntar entonces si ustedes tienen alguna duda que a lo mejor les pueda servir para también proyectarse profesionalmente más adelante anótenlas vayan generando una lista de preguntas para que las puedan hacer el otro viernes y entonces ahí también yo les voy a pedir como que hagan un informe de esa visita ¿ya? y solo para que queden claros entonces no tenemos el viernes tenemos el otro miércoles luego tenemos el otro el día más 16 la visita de nuestro invitado especial así que tienen que tratar de participar todos porque la idea de que la saquen provecho es instancia ¿sí? no sé si tienen alguna duda consulta ¿no? no ya chicos entonces quedamos hasta acá y les envío la lista de videos luego ¿vale? ya chicos cuídense chao nos vemos chao 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 chao